El juego comienza en 3, 2, 1. Ahí va Sebastián. Tiene que cumplir un total de 500 clics como dijimos. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido, vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Más jugados! ¡Así, así! ¡Más rápido! ¡Rápido! Me quedan 40 segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! No puede parar de mover las piernas. Ni los brazos ni por un segundo para asegurarse de llegar los 500. ¡Vora, ¡vora! ¡A los labos! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! 25 segundos. ¡Vamos, rápido! Nivel 1 entrando a la recta final. Podrá lograr los 500 clics. ¡Rápido! ¡Rápido! 5, 2, 1. ¡Rápido, 4, 3, 2, 1! ¡Rápido! ¡Rápido, 4, 3, 2, 1! ¡Rápido! ¡Rápido, 4, 3, 2, 1! ¡Rápido, 4, 3, 2, 1! Vamos a ver, Sebastián. Voy a revisar. Tiene que ser 125 en cada uno promedio para que tengan los 500. Aquí hay 183, muy bien, 178, muy bien. Acá tenemos 194, muy bien, 174, obviamente más de 500, le han un aprobado. Nivel 1 superado. Felicidades han ganado mil dólares. ¡Gracias!